Concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas con 18 años a las espaldas, ya se hace mayor de edad. Esta vez visitamos La Bolera con Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola Bea, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, de nuevo aquí, acompañada con amigos y presentando Tapa. Cuéntanos, ¿qué tenéis este año? Un año más, un año más con el concurso de tapas. Hemos preparado una patata rellena con productos de la tierra que tenemos todo el año en La Bolera. Invitar a la comarca, invitar a la ribera, invitar al pueblo a que vengáis a probar la tapa, a probar el vino Figuero, que acompaña a la tapa, que todos yo creo que le conocéis. La ribera es un sitio de buenos vinos, pero Figuero, pues, es especial. Poco más te puedo decir. Yo te lo voy a decir yo, porque tú, como bien has dicho, un gran vino, un especial vino con una rica tapa. Tapa con productos que tenéis en carta durante todo el año. Una carta que me encantaría a mí recordarles de los productos que pueden encontrar, tanto esas hamburguesas riquísimas, esos bocadillos, platos combinados, esas raciones que tenéis aquí en La Bolera. Y es que es un sitio no solamente para venir durante el 22 al 31 de marzo, que yo les recuerdo que es este concurso comarcal de tapas, pincho y banderillas, muchos establecimientos. Este año, 46 en lista. Pero aparte de venir a disfrutar de la tapa con este gran vino, ¿qué tenemos detrás? Una atracción impresionante, porque esto no lo tienen todos, sois los únicos. La verdad es que la bolera, cuantos quisieran tenerla, a ver si con el tema de las tapas nos animamos y ya de paso echamos una partidita. Yo te voy a decir, porque es el mejor momento que vienes con amigos, con familias, con primos, con quien se quiera juntar uno, ¿no? Disfrutamos de la tapa, comemos algo más si nos apetece y luego acabamos haciendo un poquito de ejercicio con la bolera, aunque bueno, a unos que a otros se nos da mejor o peor, tengo que decir, Carlos. Ya sabéis que tenemos una amplia carta de hamburguesas, de platos combinados, entonces venir a conocernos, el que no nos conozca todavía, venir a probar la tapa, a probar el vino, a echar unos bolos, a pasar un rato entre amigos. Lo que han dicho, una fiesta esta semana se convierte en un poquito en una fiesta del tapeo, a disfrutar de ello. Como tú bien dices, y como mucha gente ya nos ha dicho, es la fiesta, la gran fiesta. Y este año recordarles, por si no se acuerdan y a algunos se les escapa, que pueden participar en los premios a partir de 10 sellos, ya no son los 25, no, no, con que vayan a 10 establecimientos. Ahora eso sí, les recuerdo, son 9 más 1. ¿Por qué 9 más 1? Muy fácil, porque son 9 de Aranda y por lo menos mínimo uno de la Ribera, Carlos, porque también hay que hacer partífices a esos establecimientos que están fuera de Aranda. Para eso estamos, para eso estamos, para hacer grupo, para hacer piña, para invitar a la gente a que nos conozca a todos, probar la variedad que tenemos de vinos, de tapas y pasarlo bien, una fiesta. Carlos, muchísimas gracias. A vosotras, a ti. Y ustedes ya lo saben, no se lo pueden perder este concurso, tampoco las tapas, pero donde tienen que hacer parada es aquí, en La Bolera, con su tapa, su vino especial, y eso sí, si luego no quieren acabar redondo, una partidita de bolos. La Bolera La Bolera La Bolera La Bolera